¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! La presencia de Dios está aquí en gran manera. Aquí podemos ver fácilmente que hay una, una, un alma que está resultando ser bautizada en el nombre de Jesucristo, de los hermanos pastores aquí, de los familiares. Esto es bonito. ¡Amén! Parte de nuestra salvación. Y es algo que nosotros ya muchos hemos reconocido, hemos ya aplicado en nuestras vidas. Entonces es un tiempo de alegría para ellos y para nosotros también, como la iglesia, como el cuerpo de Cristo. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Hermanos, vamos a comenzar con un, una porción bíblica, dos versículos en el Salmo 46. En Salmo 46, los primeros dos versículos. ¡Aleluya! Salmo 46, después del Salmo 45, viene el 46. ¡Gloria a Dios! Y ahí los primeros dos versículos. ¡Si lo tienen, díganlo tengo! ¡Si no lo tienen, ahí está en la pantalla! ¡Vamos a leer esto juntos, hermanos! ¡Dios es nuestro amparo y fortaleza! ¡Otra vez! ¡Dios es nuestro amparo y fortaleza! ¡Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones! ¡Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar! Aunque pasen estas cosas, no temeremos, dice la Biblia. Hay alguien que está pasando por tribulaciones, alguien que parece que la tierra está removida, que hasta los montes están, pero en el mar. Yo no sé cuál es tu situación, o posiblemente estás en gozo completo. Pero lo que sí sabemos es que aquí estamos ante Dios. Y Dios dice ahí, es nuestro amparo y fortaleza. Pronto auxilio en las tribulaciones. ¡Otro fuerte aplauso para nuestro Dios fiel! ¡Aleluya! 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 ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! 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 ¡Oh! ¡Aleluya! 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 ¡Cuántos tienen un gozo! ¡Cuántos tienen un gozo en el corazón! ¡Aquí estamos para celebrar! ¡Aleluya! El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, como no me lo dio, no me lo puede quitar, como no me lo dio, no me lo puede quitar. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, como no me lo dio, no me lo puede quitar, como no me lo dio, no me lo puede quitar. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, como no me lo dio, no me lo dio. El sueño y el sol se paró, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. El mundo no me lo dio, como no me lo dio, no me lo puede quitar. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, como no me lo dio, no me lo puede quitar. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, 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 no me lo dio. El sueño y el sol se paró, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, no me lo dio, no me lo puede quitar. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, como no me lo dio, no me lo puede quitar. El sueño y 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 el sueño El sol, el sol, el sol, este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. El sol, el sol, el sol, este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantamos todos en coro a nuestro mar de celestial. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantamos todos en coro a nuestro mar de celestial. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantamos todos en coro a nuestro mar de celestial. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantamos todos en coro a nuestro mar de celestial. ¡Gracias! ¡Gracias!